Cada día, la gracia se está viva Cada día, me nace nueva melodía Yo sabía, que algún día llegaría Qué alegría, pasar el tiempo a tu lado Qué alegría, por haberte encontrado Soy feliz, siento que todo he ganado Tengo tantas razones para quererte 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 Cada día, les doy las gracias a esta vida Cada día, me nace nueva melodía Yo sabía, que algún día llegaría Tengo tantas razones para quererte 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 Mi corazón para ofrecerte Para quererte Para quererte Nunca quiero perderte Para quererte La suerte La suerte de poder tenerte La suerte de poder tenerte aquí Para quererte Lo he hecho yo Para merecerte Para quererte Tengo tantas razones 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 para quererte Para quererte Para quererte